Don Omar reacciona las palabras de Arcángel sobre su regreso a la música. Bueno, Arcángel la Maravilla dio sus declaraciones luego de que se haya dado a conocer el regreso de Don Omar, quien se irá de gira el próximo año por Estados Unidos, un tour llamado Back to Reggaeton, que arrancará el 7 de marzo en Pensilvania y concluirá el 21 de abril en Miami. Vamos a verlo. Ahí vimos las declaraciones de Arcángel y esas declaraciones fueron reposteadas por Don Omar, quien agradeció el gesto de la valoración que le dio Arcángel a ese regreso, que para él no es regreso porque, como dice Arcángel, Don Omar es un hombre que trasciende generaciones con sus canciones, entonces no es regreso nada, según él, pero Arcángel felicita y saluda el regreso de Don Omar a los escenarios. ¿Cómo te sientes, Néstor, con tu artista, mi amor? Ah, Dios, demasiado duro. Y él está gestionando un contrato con un amigo de nosotros, Don Omar, te voy a decir más adelante. Y es bueno que regrese porque es un tipo que tiene ideas de lo que de verdad nosotros necesitamos, reggaetón, reggaetón de ese con letras buenas, el sandungueo, el maleanteo, pero sin salir de la línea, ¿entiendes? El tipo Arcángel, esos tiempos así, que la persona lo disfrute. Don Omar es el mejor, para mí, el mejor reggaetonero, mi opinión personal. Sí, no, sin duda, sin duda, Don Omar tiene una trayectoria bien grande y este regreso a los escenarios, porque es a los escenarios que él tiene un regreso, porque ya la música, él tiene ya varios años que retornó luego de su retirada, cultivando en una finca y jodiendo en un apartamento. Ahora el hombre se va a subir a los escenarios ya a recaudar esos fondos para seguir subiendo su capital. Don Omar con una trayectoria bien grande, que yo sé que mucha gente lo espera, mucha gente espera a nivel mundial lo que será en esta gira, que me imagino que luego saldrá la luz donde se, me imagino que se incluirá la República Dominicana, verdad, la República Dominicana que se está convirtiendo en grandes escenarios de conciertos importantes. Importante, mira, mira dónde vino Babonia a cantar en Mónaco, por primera vez, aquí a RD, en el Palacio de los Deportes, en un concierto con Eladio, que hablamos de eso ayer, y es bien interesante que luego incluyan a la República Dominicana, porque yo sé que mucha gente tiene hambre de ver a Don Omar en tarima de nuevo, con todos esos éxitos del orfanato y todos esos álbumes que tiene. De Last Dawn, ay, ay. Claro, de Don Omar. The King of Kings. Sí, sí, Don Omar. También, muy duro. Angelito Vuela, Muñeca Porcelana. Ay, ay, ay. A mí me gusta mucho Muñeca Porcelana. Ay, ay. Lejos de ti. A mí me gusta Canción de Amor. Nada en lo que lloré. Demasiado. A mí me gusta Canción de Amor. Canción de Amor, pero eso era su última ya, que él pegó heavy. Pero que es la que me gusta. Diva Virtual, que se rompió. Claro, claro. Muy amigo del sujeto. Sí, sí, sí. Don Omar, sí. Le dio un par de canciones y sujeto. Claro. Para que el sujeto se se colaren. Se limpió. Se limpió, sí. Mira, para que usted vea lo que es la música, que la gente no le pone mucho amor a él. Una canción te puede cambiar la vida a ti, a mucha gente. Del equipo, tú entiendes, con una canción. Con una canción, una canción. Me suelte a buscar ese siete millones, seis millones. Mira, muchachos. Claro, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Porque trabajaban con la misma gente y ellos hicieron buenos amigos. Y tú sabes que es Don Omar, Don Omar. La gente lo espera aquí porque aquí tiene mucha gente, aquí tiene mucha fanaticada. El hombre. No, y como dicen esto, le hace falta eso todavía. Ojito chiquitico. Eso le gusta a mí. Y como decía Arcángel, son músicas que han trascendido. Y que aunque tú dices que era la nueva generación, la nueva generación que estoy viendo como que a la antigua, a sus papás. Y el máster de esa canción es buena. ¿Eh? Es de bandolero. Ay. De Tego. Sí, sí. Ya tú sabes, hay dinero ahí en ese máster. Nos sanamos nosotros. Callejero, hay una que se llama callejero. Callejero soy, un callejero de donde venga. Durísimo. Porque usted es Darillangui, pero... No, el hombre es Darillangui. No, el hombre es Darillangui.